El proyecto de resolución que se iba a mocionar no decía conformar la comisión para destituir a la señora Ayer, no, 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 nada de eso, conformar una comisión pluripartidista para que sustancie denuncias, probables denuncias en contra de los miembros del CAL. Sin embargo, ella adujo que se atentaba contra la seguridad jurídica, el artículo 82 de la Constitución, contra las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa y le otorgaron las medidas cautelares. Como ya se suspendió el hecho que supuestamente esparcía o propiciaba un daño, una amenaza inminente contra los derechos de la señora porque se hizo caso a la resolución y ya no se trató este proyecto de resolución, esto ya digamos que quedó sentado, liquidado. Más allá de que se puede pedir al tribunal la revocatoria de las medidas, argumentando que ya el daño inminente ya ha cesado y que esto ya pasó. Por eso es que ya se acudió al CAL, que es otra instancia, ¿sí? Porque esta medida cautelar fue otorgada en contra del pleno, eso también fue lo paradójico. La propia presidenta casi, casi que autodemandándose o demandando a la institución que ella dirige, que ella preside. Entonces, cosas bastante peculiares que solo pasan en nuestro país. Pero es indiscutible que esto sí ha rebasado cualquier límite porque la resolución decía que el pleno se abstenga de debatir y resolver. Cosa inaudita, prohibiéndole a la asamblea su esencia, su núcleo fundamental, debatir y resolver. O sea, es la primera vez en la vida que yo observo que a un parlamento ecuatoriano, en ningún periodo yo recuerdo que esto haya sucedido, se le prohíba debatir y resolver. La esencia del principio democrático representativo de una asamblea es que discutan, es que deliberen y que recuelven. Por eso se trata. Y le corta, irónicamente, ese derecho a la asamblea. Mauro, para despedirnos, ¿qué opinión te merece este comentario del señor Andrés Castillo contra Paola Cabezas? Y un tuit que envió una fotografía que yo lo certifique, porque trato de ver si es real. Y efectivamente el señor lo tenía colgado en su cuenta de tuit. Mira, yo conozco a Andrés Castillo, no puedo negarlo. No puedo decir que tengo una relación de amistad íntima, pero digamos que somos conocidos. Hay una relación de respeto, hemos conversado algunas veces. En alguna ocasión, hace muchos años atrás, para ser más precisos, allá por el año 2008, tuvimos la oportunidad de compartir coincidencialmente un panel en Tele Amazonas. Recuerdo yo cuando Jorge Ortiz todavía hacía su programa. Él fue a hablar en contra de la Constitución de Montecristi, del proyecto de Constitución, porque estábamos en la etapa para acudir al referéndum, para ratificar o rechazar la Constitución. Y yo, en cambio, fui como antagónico de él a defender el contenido de la Constitución de Montecristi. Sí, debatimos. Sin embargo, ha existido una relación cordial, respetuosa. Pero yo sí rechazo totalmente ese... Es que no es ni siquiera un meme, es una imagen absolutamente racista, discriminatoria. Yo me lancé un par de tweets también que se vinculaban a este tema, porque creo que no se puede hacer política de esa manera. Claro, y él pretende ser alcalde aquí. Yo, Andrés Castillo, es un actor político de derecha. Yo respeto que sea de derecha, así como yo aspiro que respeten mi posición política, que es de izquierda, que es progresista. Pero a lo que quiero ir es que él no necesita, para visibilizarse, para mostrarse ante la opinión pública, realizar ese tipo de ataques. Están burdos en contra de una mujer afroecuatoriana. Olvidémonos que sea asambleísta o no. El tema es que es el ataque a una mujer negra, a una mujer afroecuatoriana. Se pone el rostro de una mujer negra en el cuerpo de un perro. En el cuerpo de un perro. O sea, eso se está haciendo. Entonces, yo sí creo que Andrés se equivocó totalmente. Creo que él tiene la suficiente capacidad, desde su visión ideológica, con la cual no comparto en lo más mínimo, como para poder visibilizarse y sobresalir con argumentos, con ideas, con datos, desde su visión ideológica. Y que no necesita de eso. Pero lamentablemente, yo sí veo que no solo él, sino otros actores políticos de la derecha, se están dejando seducir de lo que muchos denominan el trumpismo político. El trumpismo político. Es decir, esta forma de hacer política al estilo de Donald Trump. Él empezó con este tipo de cuestiones. Discursos misóginos en contra del feminismo, por ejemplo. Y son cuestiones que actores de acá los repiten mucho. El mismo Andrés, lamentablemente, yo varias veces lo he escuchado. Antifeminismo, el discurso en contra de los afroamericanos. Donald Trump también lo replicaba. Ahora, acá, en contra de una afroecuatoriana. El discurso anti-inmigración, por ejemplo. Y ese discurso de Donald Trump se ha esparcido en el mundo. Y ha ido permeando en distintos países, que varias veces yo te lo he dicho. Y créeme que es una preocupación que yo la llevo latente. Porque me apasiona, la verdad, leer libros sobre el auge de estos nuevos ciclos y modelos autoritarios de hacer política. En España, Vox. En Brasil, Bolsonaro. Mira que en Chile casi gana Cast. Un tipo que adulaba, respaldaba, que hizo campaña en el referéndum de retorno a la democracia en Chile a favor de la dictadura de Pinochet. Los Fujimori en Perú. Y toda una estela y una organización transnacional, donde incluso está gente como Mario Vargas Llosa. En fin, académicos, intelectuales de esta derecha alternativa, que hoy se expande por el mundo. Entonces, yo sí veo que hay actores políticos ecuatorianos que se están dejando enganchar por este tipo de prácticas porque lo ven con buenos ojos porque les da réditos electorales. Es decir, empiezan a leer que hay mucha insatisfacción en la gente con la clase política tradicional. Perdóname la franqueza. Entonces, empiezan a sentir que la gente está cabreada y que está cabreada con todos y todas. Entonces, en medio de esa enervación, de esa molestia, saben que para ellos es más fácil capitalizar políticamente no lanzando un argumento bien estructurado, bien fundamentado, sino lanzando una mofa discriminatoria, una sorna insultante, un insulto discriminatorio, eso engancha más, eso seduce más a determinados núcleos del electorado que están con mucha rabia, con mucha frustración, y entonces escogen el atajo fácil. ¿Para qué estar argumentando, reflexionando mucho? Si con dos o tres palabras o un pasquín de esta naturaleza, yo ya quedo bien, gano notoriedad y seduzco a una porción del electorado. Entonces, yo digo, ojalá no se sigan replicando estas cosas, pero te soy honesto y pocos hablan de este tema. En algunos grupos de WhatsApp donde yo estoy no me saben parar mucha bola, siempre dicen que yo extranjero. Pero créeme, y espero equivocarme, ojalá la boca se me haga chiquito, pero yo sí creo que la extrema derecha en algún momento, más temprano que tarde, puede tener cierto nicho, cierto auge, aquí también en el Ecuador. Esto de la extrema derecha en el mundo y cómo ha resurgido, es medio parecido al COVID. Cuando el COVID recién apareció en China, todo el mundo lo veíamos así como algo lejano. No, allá nomás pasa, eso acá no pasa nada. Luego le vimos ya en Europa, dije, no, no, pero de Europa no viene. Luego ya en Estados Unidos, luego ya estaba en América Latina y luego ya estuvo aquí y se expandió. Así mismito se me hace de parecido el tema de la extrema derecha. Y no me sorprendería que aquí algunos tengan aires de bolsonaritos criollos o de Trumps criollos, en fin, y que quieran enarbolar esos discursos. Mi querido amigo Mauro, gracias por estar siempre con nosotros. Tus palabras para despedirnos de nuestra audiencia, que pues siempre todos los jueves están muy pendientes para conocer, para aprender, para saber, principalmente un poquito en detalle, ¿no? En profundidad, que generalmente siempre no lo hacemos. Mauro. Una última reflexión sobre la Asamblea, que no me quiero quedar con esto guardado. Tengo toda la sensación, es una... No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que detrás de la medida cautelar, detrás de los dictámenes o pronunciamientos del procurador, existe toda una maquinaria política que está articulada desde el Ejecutivo del presidente Lazo. A pesar de que la desconoció. Claro, a pesar de que la desconoció. En otros medios también me han dicho, pero Mauro, si ya prácticamente le soltó la mano y dijo que... No, no, sí, pero... Que allá ella. Yo no me como, no me trago esa rueda de molino. ¿Por qué? Porque aunque de labios para afuera él diga, que ya allá, que se haga pedazos la Asamblea, que no le importa, que va a gobernar sin parlamento, que allá la señora Llori, en el fondo, el presidente Lazo sabe que entre más se desprestigie la Asamblea, entre más bloqueo interno exista, entre más barbaridades haga la señora Llori, como leerse la polla en la palma de la mano, como no saber qué decir en los discursos, en las entrevistas, etcétera, etcétera, o sacarle el dedo a sus colegas legisladores, eso mayor margen de maniobra política le da a él como presidente y al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque pasa cualquier desgracia en este país, como pasó lo de las cárceles. ¿Y cuál fue el primer pretexto que puso? Es que la Asamblea no me ayuda aprobando ese proyecto de ley de seguridad ciudadana que envié ya hace varios meses, como que con esa ley se va a solucionar el tema de las masacres carcelarias, que ya hemos hablado contigo largamente sobre estos temas. Pasa algo en el país y automáticamente dice es que la Asamblea es que los corruptos de la Asamblea... Entonces, el tanque de oxígeno este rato del presidente Lazo para tener una retórica es la Asamblea Nacional porque es un enemigo político confiable, rentable. ¿Quién en su sano juicio de la opinión pública va a salir a defender a la Asamblea? Nadie. Entonces le agarró de puerquito a la Asamblea para patearle en el suelo, cada que pueda, para justificar su inacción y su incapacidad política al frente de la presidencia de la República. Así que no quería dejar de mencionar esa hipótesis. Y bueno, finalmente, que me sigas en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, en mi página de Facebook como en mi cuenta de Instagram y de TikTok como Mauro Cabezón Andino y en nuestras cuentas también de Desalineados como arroba desalineados DC en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Nos vemos la próxima semana y un abrazo enorme para todos y todas. Un gusto. Gracias, Mauro. Chau, chau. Ahí estuvo, mis queridos amigos. Como todos los jueves, acompañándonos en vivo y en directo a nuestro buen amigo Mauro Andino. Gracias a todos los que estuvieron conectados. No olviden que mañana sí tenemos noticieros, no hay entrevistas. Las entrevistas son martes, miércoles y jueves. Mañana esperamos ya tener satírico. Y... Y... ¡Suscríbete!